Bienvenidos chicos de nuevo review de un mod para tu mundito de Minecraft para la versión 1.17.5p chicos y diciendo preámbulos chicos y empecemos con la review de este mod Y bueno gente antes cabe aclarar que este se llama el Mutants More Mod Gente no es el otro que bueno tenía también mutantes pero tenía de zombie, mutante, genoto mutante, crepe mutante, drama mutante, etc. Gente es otro mod, es aparte, si quieres pueden visitarlos juntos, también se complementan los dos Pero es completamente aparte, no son lo mismo Ok gente con hablar de todo eso vamos a empezar primero con bueno las pociones Por ejemplo tenemos dos pociones, este que vendría a ser bueno que no lo puse aquí Que debería ser la fórmula allí gente que como pueden ver para crear esta fórmula Necesitaríamos bueno hacer pociones de daño primero Eso es básico gente, básico entre comillas Y simplemente con una obsidiana como pueden ver ahí están bajando para hacer la fórmula Y Esta fórmula bueno es como la anterior que era la fórmula X Solo que con menos probabilidades de que al lanzarla creo convirtamos a un mutante Bueno a un mod normal en un mutante Pero bueno si esto es con pocos recursos Por ejemplo si tienes más, por ejemplo encuentras un mutante y lo matas por ahí Podrías hacer esto que era la composición Z Como se hace con tres fórmulas Y como pueden ver aquí Las voy a poner Y con cualquiera de estos que bueno pertenecen al mod También como digo se complementa con el otro mod Por ejemplo el martillo de zombie O creo que era la mano de enderman Ya que yo también le hice una respectiva review a ese mod También lo puedes poner y también funcionaría Así que en estos primeros nos vamos a poner a la cabeza del esqueleto Wither Me olvidé esto de aquí Pero no importa aquí está Lo pongo y como pueden ver ahí comienza a bajar Una vez terminado eso tendríamos aquí la composición Z Ok gente ahora vamos a pasar unas pruebas de por qué este bueno es más fácil de hacer Mientras que este cuesta más Simplemente porque bueno aquí vamos a poner un esqueleto Wither Ok Vamos a darle fórmula Y Como pueden ver ahí está sufriendo para que se transforme Como puede pasar Como no Como pueden ver ahí Mientras que con este con la composición Z De inmediato se va a transformar Es como un 100% de probabilidad Buena gente ahora pasemos a lo más importante creo yo Porque a mi me gusta esto que vendría a ser los mods Los mutantes Gente que te añade este mod Vamos a verlos Y por cierto también tenemos aquí una espadita que te da el Wither Que es un poquito lenta pero hace bastante daño Hace 9 veces de daño Tenemos aquí al Mutant Hoss Que este es como el zombie Obviamente como pueden ver Es como el mismísimo zombie normalito Pero no sé cuánto aguante Como pueden ver gente es idéntico al zombie normal Cuando una vez que lo vences Se tira al suelo y vuelves a tener que Bueno tienes que volver a atacarle Obviamente yo no le ataco en su rival Porque me mandaría a volar A ver ahí está Son tres veces ok gente Ok creo que lo voy a dejar ahí nomás para no hacer muy largo el video Pasemos por el siguiente Como segundo mod mutante gente Tenemos aquí al Wither Este que ya lo presenté ya Como pueden ver aquí Ahí está Es un Wither con dos espadas No tiene mucho misterio Es un esqueleto Wither Supongo que me hará bastante daño Y tendrá una bonita animación Bueno gente como siguiente mod Vendría a ser creo uno de mis favoritos Que vendría a ser este Que vendría a ser el Blaze mutante Como pueden ver tiene un montón de Que se van esos brazos Palitos No se que lo voy a decir palitos A su alrededor Seguro debe ser muy agresivo Pero bueno a ver voy a enfrentarme a alguien Ven para acá Ven Ven Uy Ok 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 No veo nada No veo nada No veo nada Gente tengan en cuenta una cosa Cuando van a matar al Blaze Explota Me bajó toda la vida estando con estas manzanitas Tengan en cuenta eso Y bueno vamos a seguir aquí con los mobs Con el de Hoglin por ejemplo Que uy ok Es este Este cerdito del Del Nether Ok Uy ok Tiene buena animación Me gusta me gusta me gusta Uy me mata Ok gente Matadlo a ese mob Medio raro Que como un cerdito te da Esto que vendría a ser su cuerno Aquí tendría a fondo un Rolling Que la verdad creí que este iba a ser un mob mutante Pero no simplemente es como el minion del Blaze Que esto bota Que también te dispara Y por último gente Tenemos aquí al mutante Shul Que me debería ser bueno Simplemente un Shulker más grande Como pueden ver Se mata de la misma forma Cuando se abre Es cuando le puedes hacer daño Nada más Muere 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 Bueno gente Bueno gente Después de eso solo tendríamos esta armadurita Gente Tenga en cuenta esto Cuando maten al Wither Skeleton Recojan sus piezas con clic derecho Ok Por ejemplo creo que acá están las piecitas del Wither Skeleton Donde está Donde está Ok desaparecieron creo Salados Salados Bueno simplemente le dan clic derecho nomás a sus piezas Y las van a ir recogiendo Nada más Porque eso sirve para hacer esta armadura Como pueden ver ahí Estos huecitos te sueltan Y bueno la cabeza Si por si tiene que soltarse Y obviamente la tienes que agarrar Todo esto te lo da el Wither Skeleton Gente No puedes conseguirlo de otra forma Pero bueno gente Sin nada más que decir Este ha sido el review del Mutants Morphe Gente Un mod para la 1.16.5 Y lo voy a repetir siempre Uno de mis mods que me ha gustado bastante Chicos De acuerdo si esta review te ha gustado Puedes verlo en la descripción Y compartirlo Eso que me apoyaría un montón Gente Para que me apoyen Te apóyame Así que sin nada más que decir chicos Nos vemos en la próxima review de mods Mi nombre es XD Y Chau chau chicos Chau chau